Bien amigos, tengan muy buenos días, esta es una presentación de uno de los dos equipos que me llegaron esta semana para venta en Mercado Libre, con el precio indicado en pantalla, que es lo que ustedes están viendo ahora Este es un equipo denominado G3, que tiene para doble SIM, pueden usar una SIM card de Intel y una de Movistar y usar las dos sin ningún problema, tiene Wi-Fi, Windows Mobile 6.5 con el parche de aplicación Android que es el que están viendo, ya, absolutamente al tacto tiene una cámara también de 5 megapíxeles, que es la que ustedes están viendo ahora, con autofoco, ya y además trae la aplicación N-Drive la aplicación N-Drive, como ustedes saben, este equipo trae navegador GPS, por lo tanto con el navegador GPS, ustedes pueden dirigirse a cualquier lugar solamente con indicarle el lugar donde ustedes se desean ir, esa es la aplicación N-Drive vamos a hacer una navegación muy rápida, porque tenemos menos de un minuto para poder explicarles, previamente, que es lo que trae la caja y que es lo que van a ir navegación absolutamente por voz como pueden ver, es bastante interesante, los va guiando por voz, para que puedan llegar a destino vamos a salir de N-Drive, vamos a dejar el teléfono un par de segundos acá esto es lo que trae la caja, viene el teléfono, por supuesto viene el cable o audífono manos libres estéreo con audífono jack viene el cargador vienen dos baterías de alta capacidad un manual de usuario en inglés básico y viene el cable USB bien señores, eso es todo, cuanto les puedo indicar en este breve tiempo que nos da Mercado Libre cualquier consulta, solo háganla la responderé tan pronto sea posible cuídense que tengan un excelente día, adiós